Buenas, buenas, buenas del otro lado a todos. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Me presento, mi nombre es Sabrina Sanz y soy profesora de Educación Física de las Escuelas Primarias Nº 1, 25, 76 y 79 de Quilmes. Les cuento que esta semana tenemos 12 femeniles muy importantes para trabajar. 18 de mayo, día de nuestra hermosa escarapela, así que les propongo, con materiales que tengan en casa, armar una linda escarapela para poder lucirla durante esta semana de mayo, ya que el próximo lunes es el 25 de mayo. Bien, la mía, súper fácil, papel en blanco, tijera, una cerita celeste y un alfiler para, luego de recortarla, pintarla y terminar esta, la engancho aquí ropa para poder lucirla. Bien, en cuanto a la semana de mayo, estuve investigando qué juegos hacían los chicos en aquella época. La mayoría son todos los juegos que hacemos ahora, la rayuela, la mancha, salta la soga, el tatetí y las escondidas. Pero hay uno que me gustó mucho y se los vengo a proponer para que lo hagan en casa. ¿Cuál? El valero. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a necesitar una botella, una soguita, una pelotita de papel y un cuchillo. El primer paso es muy importante que lo haga un adulto. Van a tener que cortar la botella a esta altura y les va a quedar así. Esta parte no la vamos a usar, no vamos a quedar con esta parte. Siguiente paso, uno de los extremos de la soguita lo vamos a atar alrededor de la pelotita. Cualquier cosa, si no podemos, solicitamos ayuda, si hay algún adulto. Y el otro extremo lo vamos a atar en la parte de abajo de la tablita, así en el piquito de la botella. Bien, acá ya tenemos súper fácil y rápido armado nuestro valero. ¿Cómo lo jugamos? No me va a encantar que la pelotita entre al valerito. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Vamos a ver, empezamos. Bien, primer intento realizado. Lo hacemos una vez más, así lo pueden ver y después lo practican. Bien, otra vez. ¿Vieron? Es súper fácil de hacer y de jugar y muy divertido. Si quieren pueden hacer la soga un poquito más larga o más cortita, eso lo deciden ustedes. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado esta propuesta, que la puedan hacer en casa, que jueguen cuando quieran, las veces que quieran. Y también inviten a sus hermanitos o a sus familiares a jugar con el valero casero. Así que bueno, les mando un beso grande de mi parte, sigan cuidándose mucho, quédense en casa, así pronto, pronto, pronto nos podremos volver a reencontrar en la escuela. De acá, un beso grande a todos y sigan cuidándose. Chau, chau.